Hola, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer este look muy colorido para compensar los looks tranquilos de la semana pasada la verdad ya tenía muchas ganas de usar este color en mi parpa móvil, el azulito y me encantó el resultado vamos a empezar con la paletita de Morphe 39A, Dare to Create y este color naranjita cálido por la zona de la transición lo vamos a aplicar de manera horizontal, si se puede llamar de esta manera no lo vamos a traer hacia la esquina exterior o la esquina interior de nuestro párpado después, con este color como rosita fuchsia vamos a hacer básicamente lo mismo pero un poquito más abajo, o sea en la cuenca en la cuenca vamos a aplicar ese color lo estoy aplicando en movimientos circulares para que se mezcle con el naranjita pero en esta ocasión si lo estoy trayendo un poquito abajo a mi esquina exterior y a mi esquina interior ahora con un poquito de base, esta es de Wet n Wild Photofocus en el tono porcelain lo tomo en una brochita plana porque vamos a hacer como un medio cut crease voy a aplicar esa base lo más cerca a mis pestañas posibles miro hacia arriba y en donde marque la rayita por ahí voy a hacer mi cut crease puedes hacer este mismo truco siguiendo simplemente la forma de tu cuenca solo ten cuidado, no te vayas a picar el ojo una vez teniendo los párpados ya limpiecitos con base vamos a tomar este colorcito bien raro que es como verde pero es como iridescente con café y lo vamos a aplicar a golpecitos por toda la zona que limpiamos con base lo aplicamos primero a golpecitos y después en movimientos swipees dejamos la mayor intensidad posible también puede ayudar un poquito si lo hacemos con el dedo ahora voy a volver a difuminar un poquito aquí la zona del cut crease porque pues ya saben que yo el cut crease no nos entendemos muy bien solo era para que super pigmentara este tono que la neta está bien raro porque ustedes lo ven verde pero si lo swatcheas en el brazo se ve entre verde y cafezoso muy raro después con este morado como uva de la esquina superior de la paleta y con una brochita más densa y más pequeña vamos a dar una profundidad y un énfasis en la esquina exterior de nuestros ojos o en la uve externa este color también lo difuminamos un poquito hacia la cuenca para que pues todos los colores se mezclen siempre en movimientos circulares para que todo se mezcle bien cute que todos sean amigos, que se vea ese agradiente que queremos con este tinta line de Bisú que es el número 14 que es como un aqua metálico vamos a maquillar toda la línea de agua si te sales un poquito no hay problema porque vamos a aplicar sombra después pero cuando hay mucho color en mis párpados no me gusta que la línea de agua esté tan desnuda eso es preferencia personal ahora por la parte de abajo de mis pestañas voy a tomar los tres colores excepto el verdecito cafecito y los voy a aplicar por toda la línea de pestañas aquí estoy empezando con el naranjita cálido por toda la línea de pestañas aquí estoy aplicando ya el rosa fuchsia también por toda la línea de pestañas y por último estoy aplicando con esta hermosa cara estoy aplicando el morado uva ahora tomamos este aqua metálico y vamos a aplicar un poquito en mi lagrimal sin embargo yo creo que se veía muy azuloso y por eso decidí tomar la paletita de Electric de Urban Decay y el color Fringe que es como este verde lima para dar un poquito más de punch ahora con el tinta line de Bisú plateadito que es el número 10 vamos a hacer un delineado tradicional solo en el párpado móvil no colita no nada aquí estoy aplicando pestañas estas son Femme Couture 002 las consiguen en Sally como siempre les digo yo ya había maquillado mis pestañas anteriormente para labios hice una combinación de Diamond Beauty Naturally y Lime Crime Teddy Bear entonces se hizo este como nude, cafecito que realmente me gustó mucho sin embargo yo ahorita traigo mis labios como un poquito resecos con mucha texturita y decidí aplicar un poquito de gloss transparente para mantenerlos humectaditos este gloss era de Profusion pero pues ya no salió en cámara y este es nuestro look la verdad si se me pasó la mano si estuvo como muy potente porque quise compensar como todo el super tranqui que hubo la semana pasada pero la verdad es que este tono este como verdecito, cafecito ya lo quería usar desde hace mucho y terminó por encantarme espero que ustedes también si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye